La forma en que muchos usan los idiomas bíblicos es más para generar reflexiones novedosas que para hacerle justicia al texto bíblico. Mi nombre es César Soto y esto es Mayéutica, el micropodcast. Cuando hablo acerca de este fenómeno se me vienen varias ideas a la cabeza. De seguro las voy a poder seguir desarrollando en este podcast conforme vaya avanzando. Se recuerda en ese pasaje del libro de Juan, capítulo 21, en donde Jesús llama a un lado a Pedro y le dice Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, sí señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Luego le pregunta de nuevo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro vuelve a responderle, sí señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Pero Jesús está para grandes conversaciones ese día. Entonces le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y ahora Pedro entiende todo, se entristece y le dice, señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y hasta ahí todo bien. Hasta que llega alguien con un Nuevo Testamento griego interlineal y observa que Jesús le pregunta a Pedro si lo ama usando la palabra ágape y Pedro responde usando la palabra fileo. Entonces equipados con un diccionario griego español, ¿cierto? Un diccionario bíblico griego español y claro, algunos que otros comentarios, se dan cuenta de que ágape es supuestamente el amor supremo incondicional de Dios y fileo es el amor de amigos, de compas. Entonces vuelven a leer el texto y se dan cuenta que Jesús pregunta por amor y Pedro responde con cariño. Pero observan que en la tercera pregunta Jesús usa la palabra fileo, es decir, cariño supuestamente, cuando había estado preguntando con ágape. Y eso explica la tristeza de Pedro. Guau, eso es para volarle la cabeza a cualquiera. El problema es que no es cierto. Digo, los antecedentes, la información, sí, todo eso es correcto, pero las conclusiones son equivocadas. Mira, yo no me las voy a dar de experto en griego porque no soy experto en griego, pero sé algunas cosas. Sé, por ejemplo, que las palabras que se usan en el Nuevo Testamento no las inventaron los escritores del Nuevo Testamento. Es decir, vienen de una cultura específica que las usa de una forma específica. Y en esa cultura ágape y fileo pueden ser usadas estas dos palabras de manera indistinta, la una reemplazando a la otra. De la misma manera que Jesús en este mismo relato lo hace con otras palabras. Por ejemplo, en un momento Jesús habla de corderos y en otras habla de ovejas. En una parte habla de apacentar y en otra de pastorear, que es lo mismo. Ahora, ¿es acaso la idea del texto que nos devanemos los sesos pensando en qué nos está intentando decir Jesús al usar dos palabras diferentes para ovejas? ¿O para apacentar? ¿O dos palabras diferentes para amor? Ok. Podría ser. Te lo concedo. Siempre hay una chance de que ese sea el caso. Pero acá en realidad calza la explicación más simple. Y esa es que se trata de una cuestión de estilo. De uso de sinónimos. De decir lo mismo pero usando expresiones que hagan más dinámica la lectura y nada más. Ahora, alguien se preguntará, sí, pero esa idea te la está sacando ¿de dónde? ¿Es una carta debajo de la manga que te está sacando, César? No, no, no. Tengo formas de mostrarles de que ágape y fileo se usan de manera indistinta en la cultura grecorromana. Pero, ¿para qué vamos a hablar de la cultura grecorromana si estamos hablando del texto de Juan? O sea, podríamos hablarlo, pero vamos a Juan simplemente. Al libro, el evangelio de Juan, donde está inserta esta historia. Por ejemplo, en Juan capítulo 13, verso 23, se habla del discípulo amado y se usa ágape o egapa. Pero en el capítulo 20, verso 2, hablando exactamente de la misma persona, se usa efilei. ¿Se dan cuenta? De forma indistinta. Otro ejemplo, en el capítulo 14, en Juan 14, verso 23, se habla del amor de Dios Padre por los discípulos de Jesús. Y se usa la palabra agapesei. Pero en el capítulo 16, verso 27, hablando exactamente del mismo sujeto, es decir, de Dios Padre amando a los discípulos, se usa filei. Cuando Pedro se entristece la tercera vez que recibe la pregunta, no lo hace porque Jesús cambia la palabra para hacer la pregunta. Probablemente lo haga porque este relato es un relato espejo de la triple negación de Pedro. En esa ocasión, Pedro niega tres veces a Jesús. Y el texto nos informa en ese evangelio que luego de la tercera negación, canta el gallo. La tradición sinóptica, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, nos informa que luego de eso, Pedro llora amargamente. Por lo que es plausible pensar o afirmar que la nota de tristeza siempre estuvo presente en este relato, en esta parte de la tradición. Y Juan está entonces ahora mostrando que está presente al final de las tres preguntas sobre si Pedro ama o no ama a Jesús. Mira, a diferencia de décadas pasadas, hoy el material de consulta bíblica se ha democratizado muchísimo y eso es maravilloso. El problema no es la falta de información, sino la falta de capacidad que tenemos para procesarla y para profundizar en ella. ¿Cómo estamos usando esos recursos que ahora abundan con pensamiento crítico capaz de sopesar su valor o simplemente tan lleno de entusiasmo de que nos volvemos irreflexivos porque no nos aguantamos las ganas de comunicar eso que supuestamente hemos descubierto? Mi recomendación es súper simple. Sigamos investigando, pero por sobre todas las cosas, sigamos conversando y preguntándole a los expertos sobre el tema, expertos que hoy están más accesibles que nunca. Y evitemos querer ser simplemente novedosos en nuestras lecturas del texto bíblico por el solo gusto de serlo. Esto fue Mayéutica. Nos vemos la próxima semana.